Hola, ¿cómo estás? Con este material queremos compartirte qué es Actívate. Mucha gente nos pregunta qué hacemos como iglesia a nivel de nuestra influencia en la sociedad y Actívate es parte del Ministerio de Desarrollo Social y Misiones que se dedica a formar a los miembros de la iglesia para que sirvan con sus dones y talentos afuera de nuestras paredes. Es un área de la iglesia que te invita a que te formes en cuestiones complejas como la pobreza, como la vulnerabilidad, la orfandad, las situaciones de los ancianos, diferentes áreas que nosotros vemos que están siendo sensibles en nuestra sociedad. Entonces te invitamos a que en Actívate vengas para poder instruirte, para poder influir donde Dios te ha puesto y poder ser testigo y testimonio para aquellos que necesitan conocer de Cristo en un mundo que hoy sufre y que necesita que nosotros le compartamos de esa esperanza, la esperanza viva en Cristo Jesús.